Sus luces y su ambiente me gusta bailar la punta, reggae y el calyxón Con su gente sociable me gusta bailar merengue, la salsa y playero Sus luces y su ambiente me gusta bailar la punta, reggae y el calyxón Con su gente sociable me gusta bailar merengue, la salsa y playero Como la disco para gozar, como la disco para bailar Vamos a la disco, acapunito, vamos a la disco, queima numa Vamos a la disco, acapunum, vamos a la disco, tanuja, vamos a la disco Con la chica, vamos a la disco, la chica rola, vamos a la disco, acapunum Vamos a la disco, acapunito, vamos a la disco, queima numa Vamos a la disco, acapunum, vamos a la disco, hey mama Vamos a la disco, ay 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 Vamos a la disco, hey mama Vamos a la disco, ay 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 Y cómo suenan esos timbales, Abinael Pégale, pégale, chino, al tambor Y qué rico suena ese bajo, Amilcar Y el único chico que toca las negras y las blancas, Walter Y en las congas, Giovanni Y qué haríamos sin ustedes, muchachos Enciende la luz, DJ, quiero ver quién me tocó Enciende la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Enciende la luz, DJ, quiero ver quién me tocó Enciende la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Apaga la luz, DJ, una tocadita más Apaga la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Apaga la luz, DJ, una tocadita más Apaga la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Enciende la luz, DJ, quiero ver quién me tocó Enciende la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Enciende la luz, DJ, quiero ver quién me tocó Enciende la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Apaga la luz, DJ, una tocadita más Apaga la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Apaga la luz, DJ, una tocadita más Apaga la luz, DJ, alguien me tocó por aquí Desde Honduras Para todo el mundo Chicas, roll